Hola, hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en Burlington y ¿qué creen que vamos a ver el día de hoy? Bolsas, hoy sí veo que están surtidas, obviamente vamos a ver cosas que ya hemos visto porque pues algo no se vendió pero quiero empezar con esta cartera de la marca Life Dreams miren, es en color mostaza y quiero recordarles que el precio real de estas bolsas no quiere decir, por ejemplo, si las compras en 2 dólares pero su precio real es de 100 y las quieres vender no quiere decir que las vas a vender en 2, 3 dólares sino te vas a basar de su precio real que son 100 entonces, está muy bonita, es chiquita y tiene una cadena creo que para hacer crossbody me encantó y bueno, su precio es de 8 dólares si te la encuentras y eres afortunada pero su precio real no es este este es un, como una cangurera imitación piel de la marca Kenzie muy bonita, tiene un cierre en color dorado pueden ver y es ajustable a la cintura piden 8 dólares por ella no puedo ver cuál es su precio real pero eso es lo que veo y atrás hay otra cangurera de la marca US Polo y su precio es de 7 dólares también 9 citas para las personas que quieren hacer negocio que quieren vender etcétera miren esto, trae ahí una letanía quién sabe, pero está súper bonita y qué marca serás bueno, cuesta 17 dólares y no tengo idea de qué marca sea lo voy a averiguar por ningún lado lo dice y aquí está a lo que me refiero el precio real de este Steve Madden es de 88 dólares si la compras en 30 dólares y vendes la gente no puede esperar que se la des en 30 o en 40 si no te vas a basar en este precio ¿por qué? porque esto vienes mañana y ya no está y tú tuviste la fortuna de encontrarlo entonces les muestro está este Steve Madden corre a crossbody muy bonita la verdad no sé si tenga pies no, pero ahí dice Steve Madden tienen dos y aquí atrás ahí está hermosura de la marca Enzo Angelini creo que esta es piel vegana pero muy bien hecha pareciera pebble leather y por dentro dice Enzo Angelini tiene espacios lo pueden ver tiene cadenitas y creo ¿saben qué me gusta? que la puedes usar así como si fuera de hombro o si la quieres crossbody puedes hacer esto así es que está súper práctica lo bueno es que aquí hay alfombra así es que no voy a a echar a perder a nadie y me acabo de golpear la cabeza uff quedo peor de lo que estoy quieren 16 dólares por esta bolsa pero hay que siempre buscar el precio real y aquí atrás tenemos en 18 dólares creo que esta también bueno este es Bibi este es de la marca Bibi y aquí está a lo que me refiero aquí está su precio real si vas a vender te vas a basar en esto no en lo que tú pagaste porque ese es el trabajo que tú hiciste Betsy Johnson está esta hermosura en color blanco con negro Betsy Johnson ya no hace sus bolsas como antes antes era muy cara porque su material creo que era un poquito más complicado hoy en día hace unos diseños muy diferentes solo 18 dólares por esta crossbody si te gusta Betsy Johnson es muy buena oportunidad esta está preciosa es flap miren tiene así para poderla abrir y cerrar color blanco con negro correa crossbody no se ajusta pero no importa a cualquier persona le va a quedar muy bien y precio real 88 ese es el precio real y el precio que a ti te tocó por suertuda por andar aquí 20 dólares es mucho mejor venir tú a las tiendas que comprar en Bonche que hasta a mí me han dicho mándame en Bonche y te las pago y yo fíjense me podría ganar un buen dinero pero les aconsejo que vengan o que tengan alguien que haga sus compras alguien no está muy feliz hoy 18 dólares por esta quilteada de la marca BB ay que bonita estás ok de este lado tenemos algunas de la marca BB y es piel vegana su precio real 109 dólares aquí tenemos la parte de un lado es un color como verde oliva o verde olivo clarito 30 dólares piden por ella no sé si tenga su correa crossbody vamos a ver no solamente si si la tiene perdón si tiene su correa crossbody o para hacerla de hombro de hecho aquí están las asas y por dentro la debe tener esta que es está tan bonita miren piden 40 dólares por ella pero no es lo que cuesta eso no es lo que cuesta lo que cuesta realmente esta bolsa que paró aquí porque tal vez fue sobremanufacturada ay dios mío dónde está esta etiqueta miren aquí está su dangle la acabo de ver aquí está lo que realmente cuesta son 74.99 en ese precio se van a basar y aquí tenemos esta de la marca Nine West por 28 que te sale a ti no me da su precio original pero lo puedes buscar por google eso no es problema y aquí está otra Nine West en 30 dólares y creo que tiene su correa crossbody la pueden ver con cadena súper bonita y les voy a dar el precio real de esta bolsa nada más que pueda acomodarte y encontrarte no me trae su precio real o sí no ay esta hermosura que les voy a mostrar a continuación me quitó el aliento me encantó quiero que vean esta cosa tan bella es de la marca Steve Madden y la verdad qué buen precio tiene piden 40 dólares es la única y es a lo que me refiero cuando vienes y te la encuentras y ya nadie más o sea a lo mejor en otra locación en otra ciudad se la encuentran precio real y precio real donde te basas 108 pero tú pagas 40 dólares y está pesada y está bien pesada y trae ¿saben por qué? porque trae aparte ok trae una bolsita en medio que también la puedes desprender y como trae mucho papel y está inmensa quiero que vean el forro tan bonito qué hermosura esta bolsa me encantó pero ya Lenny ya estuvo está bella díganme si no está hermosa y la verdad es muy buen precio esta es de la marca Guess en color azul azul todos necesitamos una bolsa azul es el color del año y se supone que nos va a dar prosperidad etc así es que se las muestro tiene su correa crossbody está la parte de atrás así en 45 dólares ¿quién está viendo ahorita el super tazón o el super ball? díganme mientras mi esposo bueno ahorita estoy grabando temprano y mientras mi esposo está ahí pegado a la tele yo me vine a grabar estas mochilas las ven qué bellas están en 43 dólares esto sí pienso yo que acaba de llegar y hay que esperar un ratito para que las bajen porque sí se me hace para este estilo de lugar un poquito cara aunque su precio real ha de ser mucho más alto si te vas a Macy's o te vas a Dillard's no las vas a encontrar en este precio las vas a encontrar tres veces más cara y aquí hay otra Guess en 38 dólares y está muy pequeñita díganme si pagarían aquí esa cantidad esta es de la marca BB su precio real 79 dólares pagas aquí 20 nada más tienes muy buen margen con quien jugar así es que ahí tienes tiene una cadena que está protegida eso es muy bueno hay que ver todo esto esta es piel vegana estilo estilo como pebble pero muy quilteada y Like Dreams es una marca muy buena también la he visto en Dillard's y miren que lindo esto es como para andar como para salir en una ocasión muy elegante donde nada más te llevas miren que bonita así y también si la puedes usar más informal pueden ver la correa ok te piden 20 dólares por esta Like Dreams y aquí está el sitio oficial todo les digo que todas estas son bolsas 100% originales auténticas que estaba yo leyendo que todas estas tiendas como Burlington Ross TJ Maxx Marshalls tienen y contratan una agencia especializada en buscarles descuentos descuentos en bolsas o en no solo bolsas productos que fueron sobremanufacturados que hicieron de más no tantos retornos no hay defectos 18 dólares por esta ETA no sé cómo se llama Everyday Travel Adventure esto es para viajar y bueno quiero que vean también esta a mí me encantan las bolsas así de telita suavecita no sé por qué precio real 78 COSAG original y te piden 13 dólares súper buen precio la cosa es que aquí si tú no la compras y alguien más la compra y regresas por ejemplo mañana no crean que resurten lo que y es lo que estaba leyendo si ves algo en estas tiendas cómpralo de una vez porque ya no va a ver y luego vas a las tiendas de alta gama ya está cuatro veces más caro esto me encantó muy estilo Valentino miren esta hermosura se las muestro es de la marca Steve Madden y tiene una correa crossbody precio real 78 te piden 30 por ella súper bonita tiene un flap se abre así y así es por dentro así es que si la quieres usar con esto con su correa larga la usa si no se la puedes quitar y solamente la llevas así muy formal le he traído unas ganas porque miren también tienen en amarillo ¿cuál les gusta más? díganme esto como para la primavera ¿verdad? están tan bellas ¡ay! me encantan aquí tenemos otra BB ya vimos este modelo anteriormente es una crossbody que tiene también aquí atrás un espacio piden 18 dólares tiene cadenita y tiene su pues también su corre ajustable eso es muy importante porque pues ya vemos gente de todos tamaños creo que esta es otra BB estoy segura sí y es de este estilo ahorita la cerramos esta normalmente cuesta 69 18 te la dan Steve Madden es una crossbody muy elegante miren señorita es usted muy rosa muy elegante enrosadamente elegante 58 dólares precio auténtico 25 dólares qué hermosura es como un envelope pareciera como un sobre y también lo puedes usar como clutch porque le quitas esto y la puedes usar como clutch para ir a una fiesta las voy a mostrar aquí unas ofertas que se encontró mi amiga Guille y se lo va a llevar también y la verdad que se sacó la lotería quiero que vean esta hermosura Calvin Klein no le hace justicia a la cámara porque tiene un sheer precioso y se las tengo que mostrar ella las envía a México y en México se venden realmente al precio que realmente cuestan es lo que les decía ella va a pagar 30 dólares y creo que ya está vendida por más de 60 y todavía está barata quiero que vean por dentro cómo está no es que esta es una hermosura me la ganó me la ganó chequen qué cosa más bella qué cosa lástima que no encuentro el precio real o sí miren esto fácil ahí chequen mi uña que ya le urge una aquí está esta baby que también se encontró precio real 49 y ella va a pagar 7 dólares ella fue la afortunada que vino buscó encontró 7 dólares cuál de 45 esta es una Jones New York en color rojo y aquí hay otra baby con etiqueta roja en 7 dólares también preciosas de este lado esta mujer se encuentra puras cosas bonitas esta es de la marca Tutilo todavía no sé cómo es un nylon muy bueno y esta marca la he visto también miren 11 dólares y ella se dedica a eso a vender en las manda y las venden en México pero no se vende a lo que lo compró 8 dólares 78 es su precio real y aún así es muy barato Betsy Johnson y aquí tenemos esta polo súper bonita esta me encantó y va a pagar por ella 8 esta no tiene etiqueta rosa pero qué bonita muy bella y me acaba de traer también esta polo Beverly Hills miren cómo quisiera que pudieran ver realmente los colores está tan bella es una satchel y tiene a un lado unas bolsitas su correa es de este estilo y bueno su precio real no lo da esta es la etiqueta original así lo da 70 y ella va a pagar 20 wow muy buena compra sobre todo para hacer negocio miren una BCBG es una cosmetiquera BCBG esto se va conmigo toda sheer muy buen espacio ya saben que yo aquí guardo cosmético bueno ni me pinto perdón retiro lo que dije pues medicinas más bien como ya estoy viejita ya no son cosméticos ya son medicinas miren 6 dólares desde 48 what oh oh que preciosa que encuentro tan bello que vamos de tener y para encontrarnos otra está en chino y bueno aquí hay una Kate Spade en 30 y bueno no pues no no que es esto esta es una BCBG también muy muy buena marca recuerdo hace 12 años cuando BCBG wow era lo máximo 10 dólares por esta BCBG no está nada nada mal ok Kate Spade es una cosmetiquera creo que esto ya lo habíamos visto anteriormente en color azul con florecitas por 35 muy buen precio la verdad dada la marca y he visto la bolsa que le va pero en rosa a veces tienes que irte a varias tiendas para encontrar el set no creen ay miren 20 dólares esta cosmetiquera en color rosa de la marca Kate Spade preciosa esto si me gustó todo lo que es rosa etc miren mi carro ya está todo ahí Calvin Klein díganme ustedes cuánto tiempo tengo haciéndole ojo esta hermosura se acuerdan y yo creo que ahora si se va conmigo porque ya la bajaron varias veces y nadie se la lleva no sé si tenga su duster o su dust bag pero obviamente si original y lo voy a pensar estoy vendiendo muchas bolsas mías por lo mismo por lo mismo porque miren que hago vengo y renuevo así soy yo ya vendí todos mis perfumes tenía muchísimos y los vendí para ahora comprar mis bolsas para eso es no vámonos de este lado a ver que encontramos y salud salud ok les voy a platicar que mi hijo Nick da clases de piano ya lo saben y Dios mío toda la vida tiene los libros tirados en la parte detrás del carro así es que si encuentro una en negro así me la llevo aquí está una de las señoras que quiero mucho en mi vida pero no quiere salir nada más la mano le salió miren lo que me trajo una Calvin Klein miren esta hermosura original 100% vamos a ver cuánto frecuesta normalmente para luego espantarnos miren 69.50 ya la vieron miren cuánto piden por ella ay Dios mío wow chau chau